Celebran haber vivido tanto, de saberes acumulados de paciencia y amor para quienes la dieron a su familia, compartieron. El pelo blanco, la piel arrugada y las manos temblorosas. No lo ignores. Ayúdalo, protégelo. Dale tu mano amiga y piensa que mañana a ti también te llegará la tarde. Con estos mensajes para la sociedad, cienfuegueros de la Casa de Abuelos del Reparto de Pueblo Grifo festejaron el Día Internacional que la Organización de Naciones Unidas dedica a las personas de edad. La vejez significa descansar, ver todo lo que has hecho, el bienestar que lograste y las añoranzas. ¿Cuál ha de ser tu camino? Seguir adelante, depositando en los que están a tu lado ese honor y ese esfuerzo que dejaste en tu paso. Poetas, narradores, niños, les congratularon desde el arte en una provincia donde casi el 24% de la población tiene más de 60 años. Cienfuega, a pesar de ser una provincia pequeña, es una de las que tiene una mayor infraestructura para la atención de este grupo poblacional. Hoy contamos con 32 casas de abuelos y 5 hogares de ancianos, lo cual aún es insuficiente. El hogar de ancianos en Manas Giral hoy está en proceso de inversión con un monto de más de 50 millones para la ampliación de sus capacidades. Desde una de las 32 instituciones que conforman la mayor red de casas de abuelos del país, se reconoció a quienes se consagran a su cuidado en el decenio que las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud dedican al envejecimiento. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.